Boxear. Esto es Mexican Style Boxing. ¿Qué tal? Me da mucho gusto darles la bienvenida a este nuevo video de boxear. Hoy vamos a ver la rutina de acondicionamiento número 4. Si queremos tener un buen boxeo, un boxeo de respeto, tenemos que ponerle atención a las rutinas y a los ejercicios que estamos realizando previo a nuestro entrenamiento de boxeo. Así es como lo están haciendo los boxeadores profesionales. Escogen una serie de rutinas para poder desarrollar sus habilidades y llegar al 100% a una pelea. Cosas como estas. Ahora, ya que los estamos viendo, también quiero decirles que esto no solo se trata de hacer los ejercicios por hacerlos. Lo que quiero decir es que estos ejercicios no tienen resultados si no entrenas al máximo. No hay ninguna razón para no hacerlo. Si no estás lesionado, tienes que dar el máximo. Tienes que estar concentrado y no hacer lo mínimo indispensable, por ejemplo. Los entrenamientos en el boxeo son entrenamientos duros, difíciles. Y hay que hacerlos de la manera en que tienen que hacerse para aprender a hacer la transición del nivel básico a otro nivel donde ya estés más enfocado en el boxeo. Y tengas la potencia, los reflejos, la fuerza y las habilidades necesarias. ¿Qué son estas rutinas de acondicionamiento? Son ejercicios que nos van a ayudar a bajar de peso, a fortalecer los músculos, a desarrollar la explosividad y en general a ganar resistencia al cansancio. Y eso se va a ver reflejado no solo cuando hagas este deporte, sino en tu vida diaria. Y eso nos va a permitir, en el caso del boxeo, aumentar la intensidad en los entrenamientos. Como han visto, se comienza con ejercicios de estiramiento y calentamiento para evitar lesiones y prepararnos para un entrenamiento de intensidad dentro del gimnasio. Como ya hemos platicado en otros videos, cualquier entrenamiento en el boxeo tiene que ver con un tema de disciplina y hacer muchas repeticiones. Son claves muy importantes que hay que llevar a cabo en nuestros entrenamientos para perfeccionar nuestro boxeo. Y con estos ejercicios, con estas rutinas, vas a tener la posibilidad de entrenar más tiempo con más calidad, porque vas a tener más fuerza. Les dejo la rutina, espero que la compartan y, pero principalmente, la incorporen a su entrenamiento, antes de pasar a su rutina habitual de boxeo. Esto es Boxear. Como siempre, muchas gracias por ver. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.